Buenas, bienvenidos a Cocina con Cristina. Hoy vamos a hacer un tabulé, una ensalada de cuscús. ¿Empezamos? Los ingredientes que vamos a utilizar son hierbabuena fresca, un tomate, una cebolla morada, un pimiento, medio limón, un pepino pequeñito, una mezcla de pipas de calabaza, nueces y pipas de girasol, pasas, cuscús, miel, sal y aceite de oliva. Lo primero que voy a hacer es poner agua a calentar para hacer el cuscús, la misma cantidad de agua que de cuscús. Mientras se va calentando el agua con un poquito de sal para el cuscús, voy a ir picando el pimientito, el pepino, la cebolla y el tomate muy, muy, muy picadito. Ya tengo toda la verdura picadita, ¿vale? Y ahora que vamos a hacer, pues tengo aquí la hierbabuena, en vez de coger la hierbabuena y picarla picadita, lo que voy a hacer es una vinagreta con el limón, aceite, sal, hierbabuena y un poquito de miel en la picadora. Verás que buena sale. ¡Vamos! Una vez que el agua esté hirviendo, voy a echar el agua encima del cuscús. Una vez que haya recosado un minuto, con un tenedor, abrimos el cuscús. Ya tenemos todo picadito y ahora es el momento de mezclarlo todo. Ya tengo un tabulé. Ya tengo un tabulé. Me encanta esta ensalada. Y ya tengo un tabulé. Y ya tengo un tabulé. Y ya tengo un tabulé. Ya tengo un tabulé. Ya tengo un tabulé. Y ya tengo un tabulé. Ahora, suscríbete al canal. Gracias.